El Ministerio de la Producción destinó más de 3 millones y medio de soles para impulsar la innovación en el sector público. Mediante el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación ProInnovate, el sector lanzó el concurso Desafíos Públicos de Innovación. Esta ambiciosa iniciativa busca transformar los problemas más críticos del sector público en soluciones innovadoras y efectivas. Las entidades públicas podrán postular a este concurso las entidades públicas como ministerios, programas, proyectos, organismos públicos y gobiernos locales y regionales. Las entidades públicas pueden presentar sus propuestas al programa hasta el 15 de octubre. Las postulaciones se harán a través de la web de ProInnovate.